Muchas veces cuando hablamos de producción fruto-hortícola, hablamos de invernaderos. Y esto es fundamental de tener en cuenta porque hay cosas que debemos diferenciar. El nombre invernadero no solamente es para el invierno, sino que es para producir todo el año. El técnico José Ramírez nos habla sobre la construcción de invernaderos y cómo se deben manejar adecuadamente. ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta el productor antes de construir un invernadero? Que primero tiene que pensar en el diseño de la estructura, no hacer nomás una estructura. Se necesita la parte de diseño arquitectónico para tener más o menos cuánto de velocidad va a aguantar la estructura y demás cosas. Pero aparte de eso, se necesita el diseño agronómico para saber qué necesitan las plantas. Entonces, qué tipo de plástico tenemos que utilizar. Entonces, ese es el mayor inconveniente que nosotros encontramos ahora en el campo. La gente normalmente hace su estructura, después de terminar su estructura, va, compra el plástico y no sabe ni para qué ni qué tipo de plástico. Ya viene y le coloca nada más. Tiene que pensar qué es lo que va a cultivar dentro de esa estructura. Entonces, de acuerdo a eso, para que pueda hacer su diseño de estructura. ¿Qué tipo de plástico se deben adquirir para la construcción de invernaderos? En una estructura, cuando es semillero, necesita un tipo de plástico y lo que es para producción, otro tipo de plástico. En el mercado existe tres a cuatro tipos de plástico, ¿verdad? Con diferentes aditivos. Lo esencial y que sí o sí tiene que tener un plástico para invernadero, tiene que tener protección UV. Porque si no tiene esa protección, normalmente ocurre en tres, cuatro meses, eso se reseca, entonces se empieza a romper. Y eso ocurre también a veces el productor busca el plástico más barato y le dan un plástico barato, pero que no tiene protección UV, entonces ahí empieza a tener problemas. El segundo punto fundamental para la parte de estructura, que tiene que tener un aditivo que es antigoteo. ¿Cuál es la función del antigoteo? Ahora más o menos se nota todavía dentro de una estructura que tiene un plástico sin antigoteo. Eso ocurre que las gotas que transpiró del suelo empiezan a gotear sobre el cultivo. Entonces sabemos, alta temperatura, alta humedad de foco de hongo. El plástico con aditivo que tenga antigoteo se desliza en los costados, pero eso significa también que la estructura hay que hacer bien. Mínimamente hay que tener un 20% de distancia, digamos, entre el poste de los costados más el poste del medio. ¿Qué diferencia hay entre el plástico para un invernadero para semillero y un invernadero para producción de hortalizas? Lo que es semillero nosotros utilizamos el plástico que tiene mayor cantidad de luminosidad, porque sabemos con un plástico que tiene poca luminosidad empieza a estiordarse los plantines. Entonces necesitamos que tenga mínimamente 90% de luminosidad. O sea que para un semillero necesitamos un plástico que tenga protección UV, antigoteo y que tenga 90% de luminosidad. O sea que sería el plástico más barato. Cuando vamos a empezar a pensar en una estructura que es para producción, ya tenemos que pensar en un plástico que tenga difusor de luz. Mínimamente un 40% que hay en el mercado. Ahora entró un plástico nuevo que tiene 72% de difusión. ¿Cuántas micras o espesor deben tener los plásticos para invernaderos, sean para semilleros o para producción? Normalmente nosotros recomendamos 150 micras para techo en los costados 100 o 75. 75% si la estructura no es muy grande. Como en un semillero nosotros tenemos estructura de 8x10, 6x10, 5x10. Podemos utilizar plástico en los costados de 75 micras. Cuando es para producción recomendamos que tenga mínimamente difusor. Acá se ve más o menos, este es un plástico de 75 micras, más bien para costado. Tiene protección UV, tiene antigoteo y tiene 90% de luminosidad. O sea que eso se puede usar en los costados también para techo, pero el de 150 micras. Después tenemos lo que es plástico FD. Significa que tiene difusor de luz. Sabemos que tres tipos de luz llegan a la tierra. Son luz visible, ultravioleta y infrarrojo. Entonces lo que hace el infrarrojo cuando entra, trabaja en forma de zigzag. La luz no llega solamente en las hojas nuevas, también llega en las hojas bajeras. Sabemos que las plantas se alimentan a través de la fotosíntesis. Con la luz dejando también hacia abajo, o sea las hojas bajeras, también produce fotosíntesis. También tenemos otro plástico que es un plástico antivirus que le llama. Ese plástico tiene protección UV, antigoteo, difusor de luz y tiene un aditivo más que es antivirus. Que es lo que hace ese plástico que los vectores que están por fuera no ven o si entra dentro de la estructura, no entienden lo que pasa dentro de la estructura por el aditivo mismo que tiene. Es muy importante también, más todavía en nuestra zona donde tenemos varios ataques de trit, mosca blanca. En cuanto a la ubicación del invernadero, ¿qué nos puede decir? Para la ubicación de la estructura necesitamos tener en cuenta el viento predominante. Así como vemos acá, por ejemplo, tienen rompevientos naturales que muchas veces los productores no hacen. Lo ideal, cuando vamos a empezar a colocar una estructura, tenemos que pensar primero que tengamos electricidad para hacer trabajar nuestro motor para el fertilriego. Mucha cantidad de agua, los productos hortícolas necesitan mucha agua. Y también que esté bien nivelado y colocar algún tipo de rompevientos naturales si es posible. Si no tenemos posibilidad de colocar algún tipo de rompeviento, entonces tenemos que buscar otra alternativa, colocar algún tipo de rompeviento. Puede ser de media sombra usado, cualquier otro plástico, colocamos así tipo una barrera. Y lo ideal, colocar una estructura mirando el viento predominante, como sabemos que el norte-sur es lo más fuerte. Entonces la parte más angosta que queda hacia el lado norte o sur. En cuanto al plástico, en la parte de producción, yo creo que el 80% depende del plástico. Nosotros podemos tener una estructura maravillosa, pero si le colocamos un plástico que no es adecuado, no vamos a tener la producción que nosotros necesitamos. Pues nosotros si hacemos, pensamos en hacer una estructura es porque queremos tener mayor productividad. Podemos tener una planta con buen desarrollo vegetativo, pero no tenemos fruta en el caso de tomate o locote. Tenemos que hacer la buena combinación entre el plástico, la estructura y después la parte de manejo. Una vez que el productor cuenta con una buena estructura para invernadero y los plásticos adecuados, ¿cómo debe ser el manejo del mismo? Manejo de cultivo bajo invernadero porque es un poquito más complicado que un manejo a campo abierto o bajo media sombra, porque vamos a tener dentro una estructura. En verano tenemos muchos más problemas porque cuando no sabemos manejar tenemos problemas de aireación, también tenemos problemas de exceso de humedad y la temperatura. Entonces sabemos que lo que es alta temperatura y alta humedad es un foco de hongo. Ahí ya empezamos. Después cuando tenemos ingresos de algún tipo de vector, sea mosca blanca, trips o hasta que quede ácaro, eso es un problema de controlar porque normalmente la gente cuando tiene una estructura, por ejemplo, quiere meter mayor cantidad de plantas, que no es lo recomendable porque sabemos que nosotros necesitamos buena aireación para generar oxígeno. Entonces, el buen manejo, la buena planificación del cultivo y después el otro tema, la parte de rotación, la rotación de cultivo, por el tema del suelo. Otro manejo que hacemos es, le damos buen riego, normalmente se usa la cobertura plástica y se usa cinta de riego, entonces le regamos. Si nosotros solemos regar 10 a 20 minutos por día para darle humedad a las plantas, ese día le regamos mínimamente 1 a 2 horas. Después lo que hacemos, metemos también riego en los pasillos para darle mayor cantidad de humedad, entonces eso se evapora y eso también controla un poco lo que es la parte de la helada, ¿verdad? Pero si llegamos a tener ya una planta de 2 metros de altura, nuestra altura máxima de un invernadero de 3 metros, ya es complicado. Difícilmente que se pueda controlar por más de que nosotros le cerremos toda la estructura, le regamos el riego porque va a haber una diferencia de casi 1 metro o 80 centímetros más o menos del plástico y sabemos que la temperatura igual va a pasar. Si tenemos afuera cero grado, a esa altura vamos a tener cero grado y eso sabemos que es hielo. Nosotros en invernadero, cuando tenemos ya esa altura, recomendamos utilizar el manto térmico. Es un material TNT, tejido no tejido, que también controla bastante porque le da un poco de temperatura a las plantas. ¿Cuáles son las principales consultas que le hacen la gente que tiene invernaderos o que quieren instalar? La consulta es por qué quemó la helada, ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa que teniendo un invernadero ya es la solución y muchas veces es el mayor problema porque el invernadero hay que saber manejar. Últimamente la gente, vamos a ser sinceros, se deja estar un poco porque hubo pronóstico bastante. La gente que sí hizo previsión, yo creo que no se le quemó. Y la gente que se dejó de estar muchas veces o porque no tiene, porque tampoco hay mucha gente que no tiene, por ejemplo, para comprar un manto térmico, entonces difícilmente ella tiene una planta alta que solamente con riego o cerrando las cortinas no soluciona.